¡Chiva! 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 Los de Juárez, le ganaron a los de Amarillo, dos goles a uno, Mazatlán empató con Pachuca a uno y ahorita que estamos grabando, están empatando los Xolos contra los Pumas, dos a dos. Vamos a platicar de nuestro rebaño sagrado que, bueno, al iniciar ya esta jornada, este torneo propiamente, ya tiene su lista de jugadores registrado, les decía, son 25, hubo un ajuste en la numeración y todavía, a pesar de que ya están registrados, es importante decir que ya ha sucedido desde hace dos, tres torneos, que aunque algún jugador tenga participación en un equipo, todavía puede cambiar de colores, todavía hasta el mes de septiembre van a poder cambiar de equipo, así que esto tampoco determina que los jugadores que estaremos viendo ahorita en un momento, serán ya los que se queden, todavía podría haber salidas. Ahora, lo que llama la atención es que no se registraron jugadores del Tapatío para este torneo, porque Zahid Muñoz ya estaba registrado, bueno, lo que ya sabemos, Campillo y Buquet, que ya no están, pero Organista no fue registrado en el primer equipo tampoco, Raúl Martínez, que por la tarde yo les decía que con la llegada de dos centrales al Tapatío, seguramente Raúl estaría siendo registrado en la primera división de Chivas, no, tampoco. Pero bueno, para qué les voy enumerando, mejor, si les parece, vamos a ver cada uno de los jugadores de estos 25 registrados para este torneo, vamos a revisarlo uno a uno con su número. Los arqueros, el Huacho Jiménez, que mantiene su número 23, está también de arquero el tal Arrangela, quien aún se le está buscando salida, es de los jugadores que probablemente no permanezcan en el rebaño sagrado siempre y cuando le encuentren una buena oferta. Wally, Oscar Wally, ha sido registrado con el número 30, ¿será el de la suerte? ¿será el 30 de Rodolfo Cota? Pues bueno, este es el número que va a aportar Oscar Wally. Los demás son números conocidos en nuestras defensas centrales, Tiba Sepúlveda, el número 3, el Pollo Briseño, número 4, número 13, Chiquete Orozco y número 21, Irán Mier. Esos son nuestros centrales, laterales por derecha, tampoco hay mayor sorpresa, número 2, Alan Mosso, número 17, el Chapito Sánchez. Los laterales por izquierda, también sin novedades, Mayorga con su número 19, el Chicote Calderón con su número 26. Vámonos con los mediocampistas, donde tampoco hay ni cambios ni llegadas todavía, todavía no hay refuerzos registrados, bueno sí, el de Marín, el caso de Marín. Pero bueno, en medio campo sigue todo igual, el Pocho Guzmán con su número 5, Pavel Pérez, número 6, el Conejito Brizuela aparece registrado como mediocampista. Esto no significa nada, ya sabemos que puede jugar de extremo, pero está registrado ahí como mediocampista con su número 11, Fernando Beltrán, número 20. Y lo que llama mi atención es que aparece registrado, por ejemplo, aquí como mediocampista, el Charal Cisneros, jugador que, pues en teoría, estaría listo hasta finales de este año o principios del próximo torneo. La verdad es que no sé cuál ha sido la intención de registrar al Charal, pero aparece registrado en esta apertura. Según las matemáticas, según los pronósticos que habían dado para su recuperación, el Charal no podría jugar este torneo, pues, pero ahí aparece. Aparece registrado con su número 24. Después, vámonos con el 28, el Oso González, jugador que podría salir del Guadalajara. Sigue sonando fuerte ese rumor, pues, con la ya prácticamente confirmada llegada del Guti, es posible que el Oso González deje el equipo. Bueno, está esa tentativa todavía de negociación con el equipo de León, pero por lo pronto, ahí está el Oso González, ya registrado con su número 28. También Lalo Torres, él mantiene también su número 29. Y es aquí donde les decíamos, cuando llegue Guti, una vez que se confirme, pues, estará él. Está Erick Gutiérrez, Oso González y Lalo Torres, tres jugadores para la misma posición. Ahora, de pronto podrían jugar dos, es posible, pero de alguna forma, por eso es que sobra aquí alguno, en dado caso de que ya se confirme la llegada de Erick Gutiérrez. Bueno, vamos con Zahid Muñoz, que también está registrado como jugador de medio campo. Vamos con la delantera. ¿Quién está en la delantera? Este jugador que se le sigue buscando a Comodo y por lo pronto no le han encontrado equipo. Y además, ha cambiado de número. Ya no es el número 9. Ahora Daniel Ríos va a portar la camiseta número 7. Número 7, el nuevo número para Daniel Ríos. El 9, el 9, lo va a tener JJ Macías. Ojo con esto, porque JJ Macías también está pronosticado para que regrese a la actividad hasta finales de este año. Yo no sé si alcanza a tener minutos JJ, pero por lo pronto se ha hecho el cambio de número. Número 10, Alexis Vega Marín. Ricardo Marín ha sido asignado con el número 14. Dirán algunos el de Chicharito y algunos dirán el del Chelo Salívar. Hay que ver qué pasa, si lo sala o es el 14 de la buena suerte. Ronaldo Cisneros mantiene su número 18. Y el último en esta numeración es el Piojo Alvarado. Se fueron, no, no es cierto. Tenemos números más grandes como Torres y como González. Son los números más altos. Hay el 33 de Zahid Muñoz. Y ahí está el Piojo Alvarado con su número 25. Todo listo ya para que el Guadalajara inicie este torneo, esta apertura 2023. 23, 25 jugadores registrados, les reitero, todavía puede haber cambios, tanto salidas como llegadas. Las salidas se pueden dar con todo y que algunos jugadores tengan participación con otro equipo. Así que de momento este plantel, Chiver Manos, no está cerrado. Y atención con nuestro próximo video porque hay importantes noticias sobre Alán Pulido. Pero ya se los estaremos comentando más adelante. Por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video de La Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva. ¡Gracias!